el día de hoy vamos a quitar un abanico lo vamos a bajar a cerrar ahí porque no lo quiere la señora donde está lo vamos a bajar más vamos a quitar tapar con el cerrado y tapear ya hemos cubierto todo vamos a quitar le quitamos el abanico ahora vamos a tapar con madera poner fuchi rock tape textura tratar de igualarla así y pintar todo el cielo pero primero vamos con la madera así es como acá en mi y aquí vamos a arreglar para poner el ventilador 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 y que la señora traiga el abanico nuevo porque se va a instalar nuevo ya no quiso el que estaba viejo, va a traer uno nuevo, que se seque, pintar, instalar su abanico y ahí quedó este proceso en muchas casas lo tienen y a mucha gente no le gusta ya y los está quitando como esta señora no le gustó y lo quiso quitar y ya vieron que estaba el agujero aquí no lo quiso, quería quitar el abanico, tapar, textura, pintar y que todo quede parejito ahí está, pasos sencillos por si quieres hacer algo ahí en tu casa y así fue como quedó la terminación ahí está ya, hicieron los pintados y lo vení congelando bien 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 bien